¿Qué pasa colega? ¿Cómo estamos? Venga, vamos a hacer un vídeo rapidito porque va a ser una inversión aquí. Vamos, a estos precios de Bitcoin hay que aprovechar. Ha bajado entre un 8 y un 9% creo, porque estaba a 70 y pico. Fijaos, porque se me va esto. ¿Qué ha pasado? Aquí, estaba en 71, ¿vale? Bajó a los 69, pegó bajo a los 67 y ahora ha salido a 65 y 400, 500. Y señores, de 70 y pico, una embajada importante. Ya sabéis que cuando pega estos bajones yo entro como un loco. Vamos a verlo. Pues venga, vamos al exchange centralizado que más me gusta, el KuCoin. Entramos para hacer la inversión. Vamos para allá. Como es lógico y normal, me va a pedir la clave. A ver, tiene que pedirme la que está. El código de autenticación, siempre intentar hacerlo lo más seguro posible, señores. Bueno, y ya estamos dentro. Recordar que en total activo tengo 3216, ¿vale? Que esto, recordar que estas ganancias vienen de que invertí también mil dólares a un por 10 de abrancamiento. Y al final me salí cuando ya iba ganando un por 3. Pues vamos a utilizar alguna parte de esas ganancias en hacerlo otra vez. Vamos para allá. Ahora tengo que coger esos mil dólares y pasármelo a la cuenta de trading, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Mil dólares. Lo pasamos a la cuenta de trading. Confirmamos. Y de la cuenta de trading, ¿a dónde me lo tengo que pagar? Pasar a la cuenta de márgenes. Me voy a la cuenta de márgenes. Muy bien. La tenemos. Ahí elegimos el activo en el que quiero invertir. ¿Cuál es, señores? Ya lo sabemos. BTC. Y ponemos transferir. Vamos a transferir los mil dólares que teníamos en la cuenta de trading a la cuenta de margen. Para hacer ahí ya el apalancamiento. Confirmamos. Vemos que ya tenemos los mil dólares en la cuenta de márgenes. Margen aislado. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues operar. Picamos en operar. Y nos vamos a dónde? A los grafiquitos que nos gustan tanto. Vamos para allá. Aquí no salen los grafiquitos. Primero nos pedirá la clave, la contraseña de trading. La ponemos. Y ya podemos operar. Aislado por 10. O sea, el apalancamiento es por 10. Esta vez no vamos a comprar a mercado. Vamos a hacer una compra limitada. Y vamos a poner un precio de 65.450 más o menos. Para que compre un precio fijo. Porque a mercado siempre nos jode un poquito. La compra nunca se realiza el interés que más le interesa a la plataforma. Ponemos el precio al que queremos comprar. 65.450. Muy bien. Ahora está a 460 y pico. Ya bajará un poquito. Metemos el 100% de lo que queremos comprar. Que son 0.1526 BTC. Lo que corresponde a 10.000 dólares. Ok. Al precio de 65.450. Le damos a comprar BTC. Y compramos BTC. Y aquí está la orden. Confirmamos. Ahí está confirmando. Para adelante que nos vamos. Ahí está lanzada la orden. Y ya se está comprando el precio que pusimos. 65.450. Como llegó ahí, pues se está comprando como loca. Paso a paso. Madre mía, cuántas compras. Son compras pequeñas que van comprando a ese precio. Qué escandalera hace. Que sí, que sí. Que ya lo sé. Que estamos comprando. Y ya está la compra total realizada. Y ahora, pues nada, señores. A un riesgo del 90,09%. Que es bastante. A esta hora, perdiendo un 1,08%. Pero bueno, ya subirá. Y nada, a seguir esperando a ver. De aquí, con la esperanza de que suba. Todo indica que sí, porque ya ha bajado bastante. Pero bueno, ya sabéis cómo es BTC. Más volátil imposible. Bueno, pues ya está. Ya hemos hecho la inversión. Y eso es lo que os quería decir en este vídeo rápido. Venga, ya os iré informando de qué tal evoluciona. Hasta luego.